En esta emisión de En la Metro, retomamos nuestra ya tradicional entrevista con profesores e investigadores de esta casa de estudios. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Bernardo Navarro Benítez, académico de esta unidad y coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM, sobre la problemática de movilidad en la Ciudad de México y las medidas que el gobierno local ha empezado a implementar para su solución. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista para En la Metro. Muy buenas tardes. Al contrario, el gusto es para nosotros que nos acompañen aquí en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. Pues platiquemos un poco sobre la problemática de movilidad en la Ciudad de México y las medidas que se han estado implementando por parte del gobierno local. ¿Qué le parece si para iniciar en esta charla nos habla un poco del programa de movilidad que ha presentado ya el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinión le merece este programa? ¿En qué medidas puede ser sí aplicable? Y de ahí vamos siguiendo con nuestra platica. Muy bien. Mire, como universitarios es fundamental que iniciemos con datos duros. En nuestra ciudad se realizan más de 30 millones de viajes cada día en su zona metropolitana, que es uno de los fenómenos de transporte más complejos del planeta. Se realiza en distintos modos de transporte, que va desde los ciclotaxis, ¿verdad?, hasta nuestro metro, que es uno de los más avanzados del mundo a través de sus problemas. Y lo que es esencial mencionar es que en toda nuestra metrópoli, con mucha objetividad, circulan entre 5 y 5,5 millones de vehículos, que son muchos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los viajes se soportan en el transporte colectivo, en los suburbanos, los chimecos, en las combis, en los micros, en todos esos vehículos, junto con el metrobús, que posibilitan la movilidad mayoritaria de la ciudad. En ese sentido, la propuesta que hizo el gobierno de la ciudad en su programa es muy atinado porque el énfasis por primera vez, después de seis años, se coloca en el transporte público. Esto es muy importante. Sin el transporte público, una metrópoli tan extensa como la de México, en la que tenemos que viajar de Tecámaco, de Catepec o de Tláhuac, a los lugares de empleo, es imposible que las mayorías puedan desplazarse. Entonces, ese énfasis que tiene el programa es muy bueno. Pero el programa también habla de transporte alternativo. Este que vemos aquí, las bicicletas, que nuestros muchachos, alumnos, con mucho entusiasmo le entran. Ese es muy importante. ¿Qué es lo que plantea ahora el programa novedoso? Porque las bicicletas se han venido impulsando desde la época de Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno. Es el hecho de que ahora las bicicletas, como transporte alternativo, va a estar vinculado al transporte público. Es decir, se van a hacer biciestacionamientos, se va a dar la oportunidad de que en algunos medios de transporte, ciertos días, se suba la bicicleta y se va a fomentar que en los centros laborales y escolares, como aquí en la UAM lo vamos a tener que hacer, se hagan infraestructuras adecuadas y seguras para la bicicleta. Esto tiene que tener como correlato también una acción de políticas públicas complementarias. Les voy a poner un ejemplo. En la unidad Iztapalapa, en la unidad Xochimilco, en la unidad de Azcapotzalco, por mencionar solo algunas de nuestras varias unidades, los alumnos usan la bicicleta para ir a ciertos lugares. Y hay destinos que son muy importantes para nuestros alumnos. Por ejemplo, aquí es el metro, en la línea 2, en el Cerro del Estrella. Entonces, es de gran importancia que en ese recorrido los alumnos tengan seguridad, iluminación, inclusive de ser posible ciclopista, para que se puedan vincular al metro. Otro destino importante para ellos es, de este otro lado, el periférico, porque ahí agarran el corredor periférico de transporte público. Ahí tenemos que dar respuestas específicas en donde la universidad puede ayudar para que el gobierno haga políticas públicas que enlacen el transporte público con estas nuevas alternativas de movilidad, no solo en las zonas en que privilegiadamente se les han dado muchas alternativas, como son Polanco, Las Lomas, El Centro, lo de siempre, ¿verdad? Sino en donde están los sectores más importantes de la población, que es hacia la periferia de la ciudad. Ok, doctor. ¿Y en...? Bueno, perdóneme. El correlato de esto, efectivamente, es que ese conjunto de medidas que propone el plan desensitiven el uso del automóvil particular. ¿Por qué eso es muy importante? Porque, fíjense ustedes, México es el séptimo productor mundial de automóviles. O sea, está en el top ten. ¿Sí? Somos el cuarto exportador del mundo en el año 18. Con todo, y el presidente Trump, se confirmó, México dejó de vender carros en su mercado interno y los dirigió al mercado exterior, fundamentalmente a los Estados Unidos, y lo hizo con mucho éxito. Lo hizo muy bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con las familias de las ciudades mexicanas? Que usted es más fácil endeudarse, conseguir un préstamo para comprar un coche en abonos que adquirir cualquier otra cosa. ¿Sí? Si uno deja de fumar, puede comprar un coche. Así. Si uno deja de tomar refrescos y con lo que además gasta de transporte público, puede pagar el coche. Ya luego el seguro y la verificación ya son otra cosa, pero el coche se puede pagar. ¿Por qué? Porque inclusive las condiciones financieras son muy favorables. intereses entre 10 y 17% que ni en la tarjeta de crédito que traemos cada quien nos cobran, nos lo duplican. Pero para el coche sí hay esas condiciones especiales. Entonces, tenemos que hacer una oferta alternativa de alta calidad para que haga apetecible que la gente en vez de subirse al auto y a la motocicleta porque fíjese usted que en estudios que hemos hecho en la universidad hemos detectado que en los últimos 6 años la gente se ha pasado del transporte público no principalmente al auto sino a la moto. Y este es un fenómeno que debe de cuidarse porque es muy dedicado para el futuro de la ciudad. Cuidando esto, doctor, que de este panorama ideal al que se pretendería llegar, ¿cómo es que las medidas que se están tomando a partir del gobierno federal sí impactan o no impactan? Estas medidas del auto compartido, de sacar de circulación ciertos modelos de motos, de evitar o también esta propuesta de sacar de circulación los autos que vienen de otros estados para compartir ciertas... En las contingencias, sí, sí. Exactamente. Mire, yo creo que por primera vez tenemos un programa, un plan que es ambicioso, que es multivariado, o sea, que ve todas las facetas y que incluyó múltiples medidas que yo veo acertadas en general. Todo es su ayuda. Pero el elemento central que yo todavía no veo tiene que ser el impulso decidido al transporte público. tiene que haber un programa integral dirigido al transporte público, a los microbuceros, a los colectiveros, sí, para que renueven sus unidades, chatarricemos a los microbuses. Fíjese usted, el último microbús que circula en la Ciudad de México se fabricó en los años 90. O sea, tiene 30 años, 30 años. Después de eso no se dejó que se vendieran microbuses en la Ciudad de México. Entonces, tienen 30 años de antigüedad. Ha sido un milagro mantenerlos en operación, pero el medio ambiente de la Ciudad de México, la convivencia en la vía pública, ya no soporta que esa sea la alternativa de transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Tirarlos a la basura, sí, pero tirarlos bien. Es decir, hay que bañar al niño, pero no tirarlo con todo y el agua sucia, ¿verdad? Hay que aprovechar la experiencia de los transportistas, cómo se la han jugado con la ciudad, para que ellos evolucionen hacia organizaciones complejas del transporte eficientes en autobuses nuevos, limpios, seguros y de menor precio para el usuario. Todo esto se puede, todo esto se puede. ¿Qué se necesita una política pública de parte del gobierno de la ciudad y del gobierno federal que incentive que los transportistas puedan hacer ese cambio? Eso es muy importante. Si no, todo lo demás pierde eficiencia. ¿Por qué? Miren, porque vivimos en una metrópola inmensa, extensísima, en donde los desplazamientos mayoritarios son de la periferia hacia el centro, hacia los lugares de empleo, hacia los lugares de estudio, hacia donde están los servicios y eso está en la ciudad central, entendida en forma amplia, pero vienen de otras entidades para acá todos los días con recorridos que a veces son de 30, 35 kilómetros, que no son raros. Entonces, es muy importante que ese sea el énfasis del programa y todavía no han dicho las medidas concretas para ello. Otras cosas sí han explicitado medidas, ¿verdad? Por ejemplo, que los híbridos tendrán prioridad y los eléctricos que habrá una placa ecológica para ellos, que los vehículos muy eficientes y de baja cilindrada tendrán placa cero, que está muy bien, pero en eso también tenemos que ver medidas complementarias que hagan factible este programa. Mire, por ejemplo, si queremos taxis ecológicos, híbridos y eléctricos, si queremos que la mayoría de la gente que tenga capacidad compre un vehículo híbrido, pero no generamos condiciones para una oferta adecuada de estos vehículos, va a pasar a lo que ya está ocurriendo, que ya se encarecieron, ya son más caros, pero conforme la demanda aumente, todavía van a ser más caros. Entonces, se necesitan políticas públicas federales y locales focalizadas, por ejemplo, hacia los taxistas para que ellos efectivamente se puedan comprar ese vehículo y tengan las mejores condiciones, y del gobierno y del gobierno federal para que apriete a las automotrices extranjeras que importan los vehículos híbridos, porque en México no se hacen, para que haya una buena cantidad. nuestra política pues nada más es enunciativa, pero no crea condiciones para realizarse. Entonces, tenemos como varias áreas de acción de acuerdo a lo que me está planteando. Por un lado, enfocar la mejora del transporte público, por otro lado, desincentivar el uso del auto y crear políticas públicas para que se pueda renovar también este transporte público. En este sentido, doctor, justo ayer, hoy en la mañana, salía la nota de la propuesta de Claudia Sheinbaum para renovar, para que los taxistas o el gremio de los taxistas pueda renovar sus unidades. Y esta propuesta entiendo que no que no es que ha sido que ha venido impulsándose desde la universidad, desde los sectores universitarios, pero principalmente desde el Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana que tiene sede aquí en la unidad Xochimilco y del cual es usted coordinador. ¿Cómo es que ha trabajado este observatorio para generar propuestas además del análisis que ya hace de manera cotidiana? Sí, mire, vocación de la UAM es trabajar con los grandes problemas nacionales. Uno de los grandísimos problemas que tienen las ciudades mexicanas donde vive la mayor parte de la población del país es precisamente el problema del transporte y la movilidad. Por eso la UAM ha estado preocupada de ese asunto y ha generado esfuerzos en la medida de sus posibilidades para conocer, estudiar, sistematizar y dar respuesta a esos problemas de movilidad. Hoy en día la movilidad es estratégica en las ciudades. Si la gente no se mueve y no se mueve bien es un problema estructural del funcionamiento de la ciudad y de la sociedad. Entonces tenemos que atender eso de manera prioritaria porque si uno está empleado el transporte es muy importante pero si está uno desempleado también ¿verdad? Así lo pongo de dicotómico para que se entienda la relevancia de esto y se vincule con los datos que dábamos en un principio. Por eso la UAM puso mucha atención en el asunto del transporte y de la movilidad y generó una instancia que es única en la metrópoli que es el Observatorio de Transporte y Movilidad que va dirigido a entender las políticas públicas de movilidad analizarlas sistematizarlas y hacer propuestas. El Observatorio por ejemplo tiene un acervo que es único en la metrópoli de yo creo ahorita debemos de tener cerca de 10 mil documentos que probablemente no hay en ningún lado porque ya se perdieron que nosotros hemos procurado resguardarlos referentes al transporte de la metrópoli y que ahí están para la consulta pero también ha hecho un esfuerzo permanente para abordar estos problemas que hemos estado platicando así como otros y buscar soluciones. Por ejemplo con los taxistas hemos venido trabajando desde hace años en la ciudad acercándonos a ellos para ver cuál es su problemática porque fíjese usted durante seis años no se hizo nada por los taxistas más que medidas que los agredían entonces en ese sentido saludamos muy positivamente lo que declaró ayer la doctora Claudia Sheinbaum porque son dos medidas muy importantes que son la puesta a servicio de los taxistas de dos apps una de seguridad que también le sirve a los usuarios y a los ciudadanos y otra segunda una app como si fuera Uber son muy buenas alternativas ¿verdad? y que habíamos discutido con los taxistas habíamos discutido con los congresistas de la ciudad de México con los asambleístas cuando antes era asamblea y que habíamos discutido académicamente como muy importante qué bueno que se va a hacer estos son esfuerzos donde la universidad pone su granito de arena pero ese granito de arena cumple con la vocación de responder a los problemas de las mayorías y nos da mucho gusto que las autoridades sean receptivas los impulsen y los lleven a cabo de igual manera está la propuesta del subsidio ¿verdad? fíjese qué importante de estos análisis integrales que desde la academia se hace no sólo la UAM sino también otras instituciones públicas de educación superior el gobierno pasado se da un subsidio a los híbridos de 50 mil pesos ¿qué fue lo que pasó? que las automotrices absorbieron ese subsidio junto con las compañías de seguros entonces el apoyo que daba el gobierno de la ciudad no servía ni para pagar el enganche y apenas alcanzaba para pagar el seguro ¿qué hizo de buena hora la doctora Claudia Sheinbaum? lo subió a 75 mil pesos magnífico hay que presionar a través del gobierno federal para que no vuelvan a hacer lo mismo de absorber ese subsidio ¿verdad? que pagamos todos los mexicanos y sea efectivamente en favor del usuario y del conductor pero la iniciativa es magnífica y la aplaudimos así como otras veces criticamos esta la aplaudimos ¿y cómo es que esto se tendría que reforzar por ejemplo con la regulación de las aplicaciones ya existentes que ya ha iniciado? sí eso que usted dice es muy importante el transporte individual por aplicaciones entró en forma muy abrupta entró en forma absolutamente desregulada y entró haciendo una función de servicio público negando ese servicio público ¿verdad? entonces hacía como pato parecía pato tenía cola y tenía pico y decíamos que no era pato este transporte por aplicaciones es un servicio público pero que funciona con todas las facilidades que lo hacen que no sea un servicio público qué bueno que la autoridad está avanzando hacia un piso parejo para que compitan con los taxis en igualdad de condiciones pero lo que es más importante que compitan en igualdad de condiciones para seguridad del usuario y del ciudadano fíjese usted una de las medidas que ya está decidida van a tener que pasar por el centro de formación y de contra las adicciones de la ciudad esta fue una iniciativa que nació aquí de la universidad que la llevó a cabo la UACM pero junto con la UAM luego por razones administrativas nos tuvimos que retirar pero lo positivo es que ese centro se hizo que ellos certifican a todos los choferes del transporte público pero los de Uber o bueno o los de otras aplicaciones ellos no pasaban por eso ¿sí? eso era muy delicado porque yo no sé si el chofer de la aplicación tiene adicciones porque nadie lo certifica en cambio el del taxi sí sé que no tiene adicciones porque si no no puede traer el tarjetón pegado ¿sí? con esto le pongo un pequeño ejemplo hay muchos más la certificación de salud que se hace de habilidades a través de este centro me permiten saber que ese conductor tiene buena vista que está viendo el corazón que no voy a tener un accidente por algún problema de salud entonces este es nada más un ejemplo de las muchas medidas que ha estado impulsando el gobierno de la ciudad para generar un piso parejo que es muy necesario faltan otras faltan otras muy importantes que hay que seguir impulsando una central es que ya lo ha dicho el gobierno de la ciudad pero que tiene que insistir mucho en ello es que estas aplicaciones extranjeras tienen que darle toda la información excepto a la privada de los usuarios porque asustan con el petate del muerto de que si dan la información entonces van a dar la información de las tarjetas de crédito no, eso no pero sí toda la información de movilidad porque para el gobierno de la ciudad es importantísimo tener esa información de movilidad porque le permite tomar decisiones y planear las cosas hasta el día de hoy no la han dado cabalmente la tienen que dar y así como eso varias otras cosas que nos llevaríamos toda la entrevista para por supuesto los scooters y las bicis que también de renta que también esas implicaron otra problemática en cuanto a espacio pero también en cuanto a regulación porque del mismo modo entraron abruptamente y sin ninguna regulación mire todo eso tiene un aspecto positivo que es generar nuevas alternativas para movilidad que la ciudad necesita eso es cierto lo que estuvo mal es que se hiciera en forma anárquica y que no se consideraran asuntos centrales por ejemplo los scooters las motos eléctricas etcétera el patrimonio más valioso de la ciudad es su espacio público el espacio público es donde hacemos ciudad donde convivimos donde circulamos donde somos ciudadanos y todas estas alternativas están invadiendo el espacio público en forma indiscriminada es muy importante recuperar ese espacio público darle racionalidad y que estos negocios privados porque eso es lo que son tengan tengan condiciones especiales y paguen el impacto que le generan a la sociedad porque le generan un impacto que hoy en día estamos subsidiando ¿por qué? porque si yo tengo un negocio de scooters puedo poner donde quiera mis scooters eso no puede ser o mis patines del diablo así les decíamos cuando yo era joven ¿verdad? eléctricos o mis patinetas eso no puede ser porque están causando un impacto a la sociedad muy relevante ¿verdad? a viejitas que se les bloquea a rampas para minusválidos que no pueden ser usadas a personas que tienen que salir a la consulta médica y no pueden salir de su casa porque se encontraron ahí un animal al que ya le pegaron ¿verdad? este esto tiene que ser estrictamente regulado y tiene que respetarse el bien público superior sobre el amor muchísimas gracias al contrario mucho gusto